Fueron los goles que nos dieron el pase a un mundial de fútbol después de 36 años. Jefferson Farfán y Cristian Ramos y todo el equipo bajo el mando del profesor Ricardo Gareca nos pusieron en Rusia 2018. Y nosotros viajamos a la lejana y gigantesca Federación Rusa en uno de sus inviernos más impactantes para contarles cómo está el país del mundial a sólo cuatro meses del pitazo inicial. Esta semana Cuarto Poder visitó en exclusiva las principales ciudades y los estadios donde Perú iniciará su participación en el más grande evento futbolístico. Y aquí tenemos una vista espectacular de la ciudad de Saransk. A mi espalda por ejemplo está la Catedral Ushakov. Un poco más allá está el estadio de la ciudad de Saransk y un poco más a la izquierda está el Hotel Mercur donde probablemente la selección peruana se hospede. Un viaje que abarcó dos continentes, Europa y Asia. Y más exactamente, las heladas tierras de la Siberia. La zona más inhóspita del planeta donde se levanta una de las ciudades más pobladas de Rusia. Un viaje que empezó con la llegada a la capital rusa, Moscú. Ciudad que a nuestro arribo registraba 15 grados bajo cero. Un recibimiento gélido pero a la vez hermoso. La Plaza Roja, el centro mismo de la antigua ciudad de los Ares y del Kremlin, lucía a un paso de la tumba de Lenin como un gran parque de diversiones que invitaba a disfrutarla pero con un buen abrigo y guantes. Una imagen muy lejana de los tiempos previos a la perestroika. Los rusos son gente muy cordial y disfruta los momentos al aire libre con la familia y los amigos. En invierno nadie sufre de gripe porque los virus y bacterias no pueden vivir a tan bajas temperaturas. Moscú será la puerta de ingreso para el millón y medio de visitantes que se calcula arribarán al país de Vladimir Putin para vivir la fiebre del mundial en las 11 ciudades determinadas por la FIFA. El país más grande del planeta, 16 veces más grande que el Perú, se prepara para mostrar al mundo 11 estadios que ya están casi listos para recibir a las 32 elecciones nacionales clasificadas. Cuando empiece el mundial la temperatura habrá cambiado drásticamente y los termómetros podrán alcanzar los 35 grados centígrados. Antes de viajar a Sarans, la pequeña ciudad de la República de Mordovia, donde Perú iniciará su participación en la Copa Mundial, nos trasladamos a la otra capital rusa, la imponente ciudad de San Petersburgo, donde por estos días es posible caminar sobre el océano. El mar Báltico se mostraba tan congelado que la gente podía caminar sobre lo que hace unos meses eran crespas olas de mar. Pero no te quedes mucho rato en el mismo sitio, por favor. Poner los pies en esta no tan gruesa capa de hielo salado daba una sensación espeluznante y sin embargo mi camarógrafo Tony se animó a patinar como en sus épocas de roller boobie. Pero cambia el lugar, cambia el lugar. ¡Guau! Tú lo haces, ¿ah? Acá a mi espalda el río Ñeva se ve totalmente congelado. Estamos en San Petersburgo, la capital rusa del Báltico. Estamos a orillas del Golfo de Finlandia. Como ven, la temperatura es moderada. Estamos 3 grados bajo cero, lo suficiente como para que el río se haya congelado. Sin embargo, estamos en ruta hacia el sur, donde el frío será mayor, entre 10 y 15 grados menos. Necesitaríamos un programa entero para describir la belleza de esta ciudad, que aún en este crudo invierno luce imponente con sus palacios y construcciones magníficas, como esta, la Iglesia de la Sangre derramada, que rivaliza en colorido y tamaño con el ícono de Moscú, la Catedral de San Basilio. En la noche, la explosión accidental de un coche hizo actuar rápidamente a las autoridades. El fuego es parte de la urbe. El estadio de San Petersburgo es uno de los más modernos y caros del mundo, con su diseño en forma de nave extraterrestre. Aquí se jugarán las semifinales del Mundial y la disputa por el tercer lugar. Como el aeropuerto de Sarans aún estaba cerrado, debido a los trabajos por el Mundial, decidimos viajar en tren. Los trenes rusos son verdaderas instituciones. Si bien existen los trenes rápidos, hay que subir a los normales, los económicos, para conocer la verdadera Rusia. El país es tan grande que los tramos de ciudad a ciudad no se cuentan por horas, sino por días. El viaje a la ciudad donde Perú debutará en el Mundial nos tomará 30 horas, y por eso nos acomodamos lo mejor que pudimos y compartimos el recorrido junto al pueblo ruso, entre camarotes y vendedoras ambulantes que subían en cada estación. De hecho, los trenes se convierten en la extensión de la casa. Afuera en Intemperie, donde las temperaturas iban de 30 a 20 grados bajo cero, discurrían los gélidos paisajes de un país donde la vida puede llegar a ser muy dura en invierno. Para los que quieran venir al Mundial, esta sería una opción económica para viajar de Moscú a las ciudades del interior, porque cuesta solo la cuarta parte de un boleto de avión. Y así llegamos al centro mismo de la Rusia europea, a Saransk, la ciudad que recibirá a la selección peruana y a cientos y quizás miles de hinchas peruanos que le cambiarán la cara a esta pequeña y tranquila urbe de casi 300 mil habitantes. Aquí el frío era impresionante, una sensación térmica de 30 grados bajo cero. En medio de la nieve nos encontramos con la única y valiente peruana que vive aquí, una estudiante de la Universidad de Satal de Mordovia llamada Mariluna Panduro, y a su amiga boliviana, Julia. ¿Y vale la pena venir hasta aquí para estudiar? Me parece bueno el método de estudio, es distinto al peruano definitivamente, pero buen método de estudio igual, y aparte que en Perú siempre se ha visto bien el estudio en Rusia. ¿Y culpa de la impertenencia? ¿Tienes enamorado acá? Sí. Bueno, por el frío, ¿no? Se hace imperativo. No sé, creo que ya mucha piel oscura he visto. Mariluna estudia leyes, su amiga es doctora. La peruana tiene una tía muy simpática, Tania, que recomienda los tragos rusos e invita a los peruanos a conocer su tierra. Vengan a Mordovia, que vamos a estar muy felices de que vengan. Mariluna y su amiga cuentan las peripecias que deben pasar por vivir a tan bajas temperaturas. Obviamente, cuando venga aquí la selección peruana, ya no habrá nieve. Sí, lo más divertido es cuando necesitamos congelar algo, compramos a veces helado que nos provoca carne, lo ponemos todo en el balcón de un amigo, abrimos el balcón, lo ponemos todo afuera, y ya cuando queremos comer salimos por la ventanita de arriba y lo sacamos congeladísimo. No necesitas salir a la refri, salir del cuarto. O también ya te acostumbras, que ya no usas como en Perú o en Bolivia, que te ponías un jean y salías a la calle, incluso en invierno, que es más 14 de lo mínimo, sino que tienes que ponerte panties, jean, medias, coquechompa, chompa, camisa, chalina, gorro. Ahora para nosotras, cuando vemos que la temperatura está a menos 7 grados, menos 5 grados, para nosotras es calor. Es como, ah, bueno, hoy hace calor. Estamos en lo que se llama la Rusia profunda, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo es la gente rusa de acá, de esta zona tan retirada? Es distinta porque, total, es una ciudad pequeña, pero son muy lindos, te dan la bienvenida muy bien, como en todo el mundo hay gente distinta, pero siempre encuentras a gente bien buena. Nos ha sorprendido gratamente esta pequeña ciudad de Saransk. Tiene solamente 300.000 habitantes, es la capital de Mordovia. Lo que tenemos aquí, a mi izquierda, es el río, un río totalmente congelado. Y estamos yendo hacia el estadio que está todavía en construcción, que se ve al fondo. Nos daba curiosidad ver el estadio donde Perú debutará en este mundial. El Mordovia Arena lucía en su etapa final de construcción. Una construcción que no paraba aún de noche, con una capacidad de 45.000 personas. En este coloso también jugarán las selecciones de Irán, Panamá, Colombia, el Portugal de Cristiano Ronaldo, entre otras. Y, por supuesto, nuestro primer y duro rival, Dinamarca. A estas horas, el frío era insoportable, pero estos trabajadores nos contagiaron un poco de calor, enviando mensajes de aliento a la selección rojiblanca. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! En Sarans tiene que visitar cualquiera de los acogedores de restaurantes típicos y pedir el plato principal de la República de Mordovia, la pata de oso. Y este es el plato típico que todos los peruanos que vengan a Sarans tienen que pedir, la pata de oso, acompañada de puré, puré de papa peruana. Y un poco de crema, crema rusa. Digamos que no tiene nada que ver con la patita comaní, es más bien carne molida que no lo dejará indiferente. El viceprimer ministro de la República de Mordovia nos recibió en su despacho. Nos mostró su colección de camisetas de fútbol, donde brillaba la firma del astro brasileño Pelé, y le deseó buena suerte al equipo peruano. Queridos peruanos, vengan a visitarnos a Sarans, en Rusia, una hermosa ciudad, y podrán disfrutar del fútbol y alentar a su equipo nacional. Amigos, estamos aquí junto nuevamente al zorrito de la ciudad de Sarans, un símbolo permanente aquí. Y debo confesarles que el frío es atroz. Me he abrigado con dos casacas y camisas y polos. Tengo debajo una pantaloneta térmica, unas medias para esquiar, y aún así el frío pasa. Estos guantes que me dijeron en Lima que iban a soportar todo, en realidad me están matando de frío. Luego de un viaje por avión a la ciudad de Perm, donde realizamos un reportaje que veremos pronto en cuarto poder, enrumbamos a la Siberia, el lugar más frío de Rusia, cuyo pueblo más septentrional alcanza los 80 grados bajo cero. En el camino visitamos los montes Urales, la cordillera donde termina Europa y empieza el continente asiático. El hermoso monasterio de Belogors, que brillaba aquí como testigo de la época imperial rusa. Los rusos profesan la tercera rama del cristianismo. No son católicos ni protestantes, son ortodoxos. Una iglesia que se separó hace mil años de Roma, y cuya máxima autoridad es el patriarca de Moscú. Mi amigo Rashid me ha traído esta zona por una razón muy especial. Estamos en el punto donde se encuentran los continentes europeo y asiático. Hacia un costado está la Siberia, que es el Asia, y hacia el otro lado está Europa. Llegamos a Ecaterimburgo, la ciudad más grande de la Siberia, capital de Loblas de Sberdlov, y centro de la región de los Urales. Estamos en Asia. Alucinante, ¿no? Esta ciudad de un millón y medio de habitantes acogerá el 21 de junio a la selección peruana en su partido contra la poderosa Francia. El arena de Ecaterimburgo ya luce casi listo. De este estadio se ha dicho que es uno de los más extraños del mundo, pues los trabajos de ampliación demandaron la construcción de tribunas para otros 20.000 espectadores, tribunas que parecen estar fuera del estadio. El resultado es una combinación de estilo soviético con toques contemporáneos para un aforo de 42.500 espectadores. Te esperamos, Perú. Aquí también jugarán los equipos de México, Uruguay, Japón, entre otros. Estamos en una de las principales calles de Ecaterimburgo y a mi espalda está el Centro Cultural Boris Yeltsin. Como sabemos, es el primer presidente de la República Rusa después de la Unión Soviética. Las autoridades de turismo de la ciudad nos invitaron a una conferencia de prensa donde hablaron de las facilidades que tendrán los viajeros que quieran visitar este país. Según la agencia de viajes Domirrut, los precios para asistir a los tres primeros partidos de la selección nacional, incluyendo hoteles y pasajes aéreos, van desde los 8.000 hasta los 13.000 dólares por persona, dependiendo del tipo de hotel y la ubicación en los estadios. Hola, Perú. Hola, Perú. En esta ciudad nos deja de visitar este curioso restaurante llamado Machu Picchu. que ofrece la mera, mera comida mexicana. Y es que para los rusos Latinoamérica es una sola y no hay mucha diferencia entre aztecas e incas. Al costadito del Machu Picchu mexicano reluce este acogedor restaurante de comidas típicas de Siberia y los surales. Bueno, para los peruanos que piensan venir a Ecatarimburgo a ver la selección, acá hay una buena opción, el restaurant mío, donde se sirve comida a fusión asiática y por supuesto también hay ceviche peruano. Fue sorprendente ver el éxito que tiene el ceviche peruano en varias ciudades rusas, así que los que vengan a este país por lo menos no extrañarán los sabores rojiblancos. Dejamos la ciudad de Sochi y la del partido Perú-Australia para una futura ocasión. Recorrer el país más grande del mundo no fue tarea fácil, pero todo sea por nuestra querida selección nacional. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!